muy bien amigos continuamos por acá ya creo que ya va a estar quedando ya quedó ya quedó perfecto esto solo lo que hace falta pues de servir y listo verdad quedó riquísimo verdad no que rica me encanta si algunos que no pero a mí sí me encanta y pues la mesa ya está servida me llega me llega sí porque si no se va a desperdiciar el espacio ya eso te voy a mover lo que vamos a hacer aquí así pues algo malo a la patita si muestra algo ahí está bien o lo ponemos así porque lo tengo aquí ahí quedó ahí está ahí está ya nos vamos a acomodar ahí pues calidad o mal y correcto correcto a comer churroscón pérez a comerte dicho se pudo y teo ahí nos vamos a acomodar todo para que cabemos un poco aquí y un poco allá y las esquineros también podamos ahí caber el grupo entero ahí cabemos para que todos estuviéramos juntos una mano comiendo la otra agarrando la mesa eso ahí vamos contentos la verdad que sí y ahí están sirviendo ya eso qué bonitos trastes miren mi amigo ahí lo están estrenando miren lo que les mandaron todos ustedes lo voy a traer aquí porque sirve sí sí a la mandala se le quebró uno sí si no se le quebró un platillo de este de ese que es como eso viene el camino y todo y lo que se reparten si pero es uno pero ahí sí que no es culpa de ella simplemente el camino exacto estamos contentos contentísimos estamos contentos con teo siéntese todo siéntese yo quiero verlo sentado toditos si gracias a teo gracias papa gracias por el almuerzo nada papa me gusta cuando se sienten a comer todo el espagueti es criminal riquísimo delicia papa ahí sí que hay remolacha de todo queremos a mateo lo amamos por comida o por comida o por comida o o sin comida No tengo muchos padres Pero tiene Buena comida Ya pinta Bueno ahí estamos A disfrutar Y ahí quedó la salsa rusa Sí ¿Cómo se llama? Ensalada rusa Eso, eso Ahí está quedando Perfecto Eso Y a disfrutar Ahí estamos Y aquí está Malin también Es Pachano Sí Algo distraída La vida de la Malin Allá sirviendo el agua Que tiene la Malin Digo, está triste Dije yo Algo distraída La mire Sí, a ver qué ¿Qué le faltará? ¿Qué pasó? Ah, aquí ya ¿Ya me puedo sentar? Ah ¿Tal vez no, Gracia? No ¿Ustedes no quieren? No ¿Ustedes no quieren comer el té o vayan? ¿Ustedes sí querían el simulacro? Nadie En las manos le va a dar una Este tejo Es la mano Este tejo Es la mano Es la mano Bueno, estamos contentos Gracias a Dios Aquí estamos Muy contentos Exacto Ahí estamos Ah Mateo Cabal Nos agarró un sabadito Alegre Sí, hoy sábado Hoy sábado Y sí fue alegre Gracias, Mateo Te amamos Vaya, vaya, vaya Por comida Ya no como Ya no como Ya no va a comer Ya no va a comer, papá Ya no Dámelo acá Otro Cuentado, mamá Otro Otro Bueno, aquí continúa con las chicas aquí de la cocina Aquí están contentas Eso, eso está bueno Ahí está Y eso, ¿cómo se llama el rojo? Remolacha Remolacha, miren Remolacha Ensalada rusa Y pues el fideo Y el tomatito Ahí está, ¿ves? Delicia Y pues El churrasco La carne Perfecto Para comer ¿A dónde te gustan las remolachas y yo? Ah, me encanta ¿Ah, sí? Sí Ah, yo de apinto En tostaditas también Con quesito Aquí estoy ¿Cómo está, hija mía? Mi princesa hermosa ¿Cómo está, mami? Comiendo a gusto Uy, ama Come, hija Mi prisión Esa Me llega, hija Me llega Eso Mi chiquita hermosa Sí Siéntese, madre Siéntese Siéntese, mamá Siéntese Porque Allá hay hambre, hombre Ya es De aceptar Eso Que hay hambre Ya 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 Hay que sentarnos Hay que sentarnos De todo Ahí está Qué bonito Qué bonito Se ve eso El grupo Reunido Contentos Pues la verdad Amigos Nosotros siempre Estamos ahí contentos Dándole un toque De risa Ahí para que Estemos Diapinta Se podría decir Y pues siempre Andamos así contentos Sin enojos Sin nada Porque eso Se podría decir Que se enferma Uno Y no es malo Es malo Entonces hay que estar Muy contentos Alegres Sonriéndole Va Chicos Así es Llega A mí lo que me gusta Es la risa Eso Y lo enojo No me gusta No, eso es malo No, porque Está grabando Le dije que viniera Pero como está haciendo Actuación Me está ocupada Y como hicieron También almuerzo Sí, es cierto Vaya, está bien Eso me llega Sí, eso Como que Se va a sentir Ella bien Porque Porque las mujeres Saben muy bien Que son bien Sentimentales Imagínate Vos le guardan Su pedacito Mi amor Mire, le guardé Y a ella pensará Ay, mi amor Tejo Se acordó de mí Así son Ajá Entonces Así tiene que ser Así tiene que ser Para que todo Esté bien Con su pareja No tuviera esposa Sería como un chucho Abandonado En la calle Si no tuviera Muerte Se sintiera todo Uno solito Un perro vagando Ahí Ahí Pero como tengo Mi esposa Ya me siento Ya Un dueño Sí Ahí está Contento Coma ¿Qué tal? ¿Cómo está la comida? Tía Tía ¿Cómo está la comida? Está bien Delicioso Calidad Calidad Porque tenemos De todo Un poquito Eso Está bien Ahí están los fideos Y la La ensalada Y la remolacha La carne Calidad Está bien Delicioso Está bien Está bien Está bien Y pues Ahí estamos bien Ahí estamos bien Qué bonitos Qué bonitos Gracias Teo La verdad Que Dios te siga Bendiciendo Por este gran almuerzo Y por tenernos Acá En tu hogar Nos sentimos Muy contentos De estar compartiendo Con tu persona Y con todo el grupo Y los que le brindé Fue carnita Eso me llega Muy agradecido Con vos Teo Y gracias Por también Pepe Si también Los compré Allá y ve Acá uno No Tiene todo Ajá Sí Gracias Sí La verdad Que hoy Si nos pasamos El día Nos vamos a pasar Acá En casita De Teito Eso Teo Me llega Y pues creo Que los voy a dejar Ahí almorzando Y buen provecho Para todos Y nos pedimos Adiós Adiós